Pero como que después que prendimos las luces, como que ya, pero es que urge un foco afuera. Que fíjense que ayer como a las 11 de la noche, como a las 11 y media eran, a las 11 y media íbamos a las 12. A las 11 y media se fue la melisa. Casi a las 12 nos acostamos nosotros. Entonces, como estaba lloviendo, cuando mi mamá estaba aquí, bueno, yo ya había metido a mi abuela para adentro. Entonces, y cuando yo estaba llevando a mi abuela para la cama, yo salí a ver por la ventana. Porque Cornelio y la Luna estaban latiendo para arriba del mudo. Entonces, cuando la Luna y Cornelio latieron, tocaron dos veces el portón. Así ven. Hasta en la vida de ahí. Mi mamá se estaba cepillando los dientes, entonces salieron a tocar el portón. Bueno, pasó eso. Allá de repente, más nochecita, como a las 12 y 20, le llama la melisa a mi mamá. Y le dice de que, que se escucha como que alguien estaba queriendo abrir el carretón. Pero hermanas, el carretón no tiene absolutamente nada, porque el carretón está vacío. Porque ayer le saqué todas las cosas que tenía ahí. Pero la maldad de la gente, ustedes saben, ¿verdad? Ay, se llama mi carretón. Llamada, ¿eh? Contéjenme rápido. Entonces, y lo que les quiero decir de que... Que comenzaron a tocar el carretón. Vine yo y le digo, y bueno, ya estábamos acostados, y nos llama la melisa. Entonces, y le digo yo a mi mamá que le diga a la melisa de que encienda el foco de afuera de ella. Para que la gente sepa que estamos dispiertos. Entonces, encendimos, ellos dos encendieron el foco. Y yo, y me vine a encender el foco de aquí, del corredor, y el de allá, del lado de donde la gallina. Entonces, y... Espérenme un poco. Ah, pues, entonces, pero sí se escuchaba que andaba alguien como queriendo abrir el carretón. Entonces, y como estaba lloviendo, y los perros estaban latir y latir y latir y latir y latir. Entonces, alguien quería, pues, claramente abrir el carretón y a ver qué había ahí. Pero, la cagaron porque no había absolutamente nada allá. Entonces, lo que yo estoy pensando es que voy a sacar un foco para afuera, uno o dos focos para afuera, y voy a poner una cámara. Entonces, y el... Porque ya demasiado, pues, la gente tiene que respetar. La gente tiene que respetar porque... Porque imagínate, qué abucimiento de venir a querer abrir ahí. Eso es un abucimiento, hermana. La verdad. Lo siento, pero la verdad. Él no tiene, niña. Marcable normal, tal vez así lo escucha, niña. Espérenme. ¿Aló? Hola. Hola. Él no tiene, niña. No tiene, niña. Ah, pues, entonces, y... Y bueno, nos acostamos. Y con las luces encendidas. No tiene, niña. Pero, pero ya les cuento, o sea, imagínense, hasta estas horas de la noche, eran las doce y media, y no eran ni los perros porque estaba lloviendo, no eran ni gallinas porque no se quedan gallinas ahí, no eran ni sustos. Ah, entonces, era alguien que se quería meter a abrir el carretón. Entonces, pero imagínense ustedes, imagínense, imagínense hasta dónde es la maldad de la gente porque, imagínense para asustarlo a uno, tocaron el portón dos veces. Dos veces tocaron el portón, como han de haber dicho, vamos a tocar dos veces para, porque como sintieron unos perros latinos, han de haber dicho, vamos a tocar el portón dos veces para, para que esta gente se meta para adentro o apague las luces. Pero no, nosotros no nos metimos en un instante, nos metimos después. ¿Habuelas ríe a las moscas? Entonces, y, pero ya les cuento, terrible caso, pero, que sean a la voluntad de Dios, hermano, es la verdad. Porque, porque si la gente pudiera hacer una maldad, pues, ¿verdad? La pueden hacer. Pero de la justicia divina, nadie se escapa. Y es que la gente piensa que porque uno está arreglando sus cositas o, o porque uno tiene su casita, uno tiene dinero. La gente se equivoca. Es que quizás pensaron que, que el carretón tenía cosas adentro. Y no, no tiene nada, porque ayer, ellos me mataron todo lo que había adentro, mi hermana, y eso le importa. Ahí no tiene nada, pero como la gente para hacer las cosas, no le importa, ¿verdad? Y como todo el día estuvimos trabajando en el carretón, el que quería abrirlo, quizás pensó que ahí estaban las herramientas. Pero les fue mal, porque las herramientas no estaban ahí, las herramientas estaban adentro de la caja. Y quien quiera adentrar, pues, va a salir mordido, porque Cornelio, mamita, Cornelio, Rao, y la luna, no lo van a dejar salir sin una buena mordida. Pero eso querían robarse las herramientas, pero no había nada en el carretón. Lo vieron pegándole al carretón. Imagínate, ¿crees que no le hicieron fuerteza al carretón, que si hoy ya está en el cuarto donde la melisa duerme? No, pero se equivocaron, si piensan que uno tiene dinero, y hago este video así por si lo llegan a ver, pues, realmente la cagaron, porque no oyaron nada. Pero ya les digo cómo es la gente. De todos los días que llevaron viviendo aquí, no había pasado nada de eso, hasta noche. Hasta noche que pasó eso. De todos estos días que habían pasado, no había pasado nada de esas cosas. Es que él no tiene nada. Es que él no tiene nada. No. 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 No, y la vamos a poner y los focos también, porque es que miren, ahí afuera es una sola oscurana, porque también ya pedí la lámpara a la alcaldía. Sí, ajá. Pero yo creo que será mejor que yo compre el foco y que le pague a alguien para que pongas ese foco ahí, porque no puede estar sin luz, o sea, está muy oscuro ahí. Pero es que la, 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 la lámpara ya está solo cada vez que la vengan a componer, o a cantar, y no ha venido ni a eso. Tiene como ocho meses de estar sin luz. La zona de aquí para allá es bien demasiado oscura, no se puede salir un ratito y llegar afuera a uno, porque la gran oscurana no se puede, no se puede. Desde que nosotros salimos un ratito, así temprano, como la soy, por ahí así, hasta los un ratito, pero ahí los metemos porque es muy oscuro, no se puede estar afuera. Pero lo raro es que no había pasado nada de eso hasta noche. Pero yo le digo, mamá, que si hubiera sido un bolo, se hubiera escuchado, pero no es un bolo. No, ese no era bolo. Era alguien que quería robarse las herramientas. Ajá, para que no hubiera estado en el carretón, que ese no era bolo. Y todo el día mi tío Chepe pasó trabajando en el carretón, porque, porque lo vamos a arreglar. Ajá. Entonces lo vamos a arreglar, pero, le pasó... ¿Qué? No, está hablando de aquí. Entonces lo vamos a arreglar, y le estaba quitando todo el cielo de arriba, y todo, le estábamos limpiando. Y también lo estábamos alejando, que no había hecho videos, pero cuando ya estemos trabajando en ello, voy a hacer videos. Pero, a lo mejor, esa persona lo vio todo el día, que él estaba ahí, que estaba ocupando herramientas. Sí. Pero la pagaron, porque hasta ayer, sacamos las herramientas. Todos estos días, había herramientas ahí. Entonces, pero esta noche, la persona decidió venir, a querer abrir el carretón, y sacar las herramientas, pero ya no había absolutamente nada. Porque ahí había, mira, había de aquella maya, que está allá en el cerco. Había... Ahí había, ¿cómo se llama? Un fedazo. Había herramientas. Había un taladro. Había un montón de cosas ahí. Ajá, ajá. Entonces, pero, miren cómo es Dios. Ese, ayer mismo la sacamos. Sí. Ayer la sacamos. Entonces, y... Y ayer noche, pues, claramente, ya era medianoche. Y nosotros, pues, nosotros nos acostamos tarde, y no tenemos nada que hacer, nadie nos manda. Entonces, nos acostamos a las doce, nos acostamos a las una. Nosotros estamos levantados. Pero, él hicieron una noche tormentosa. La noche de... O sea, de lluvia, pues. Porque anoche pasó toda la noche, está lloviendo. Entonces, pero... Ya les digo cómo es la gente de Terribe. Terribe. Está lloviendo, no van a sentir nada. Y nosotros aquí estábamos afuera. Y cómo no se va a sentir, y hasta aquella gente sintió porque estaban dispuestos, porque el niño estaba molestando. Imagínate. Y ahí en la casa de la Melissa no se escucha absolutamente nada. No. Y... Y creen que no eran duros los vergazos que le estaban dando el carretón que se querían meter. Sí, eran duros. Martín salió el portón, porque el portón de Martín, todo se mira para ahí. Todo esto se ve. Pero voy a comprar unas dos cámaras y unos focos y ya vamos a ver. A mí nada me cuesta. Cuando la meto en la evidencia ahí y conozco a la persona, yo voy a la policía y le voy a poner una demanda. Se lo metan preso, porque eso es abusimiento. Ah, no. Como perros hay perros y como locas hay locas. No, la verdad de las cosas es que... Y yo si tengo familia cerca, a mí nada me cuesta llamarle a mi familia que venga y le hacer un alboroto. Están cerquita. Porque ya me dijeron que cualquier cosa que pase aquí, que solo me llamen y ellos van a venir. Pero a mí no me cuesta absolutamente nada llamar y que ellos vengan. Por aquí cerca tenemos más camaletas. Si a media cuadra están. Sí. Entonces, pero la gente piensa que aquí nosotros estamos solos y la verdad que no. Yo aquí estoy rodeado de muchas familias. Imagínate, en una emergencia, ¿cómo no van a venir? No. Yo quiero toda la gallina. Mira la caja. Mira todas las gallinas. Mira. Andale. Andale. Mira. Sí, ahí luego. Ah, pues, la ve. No está viendo estas, mira. Mira. Y ya comieron, para. Ya comieron la gallina. ahí enseña dale, dale cambiarle la cámara para atrás ah pues entonces así están las cosas hermanas, la verdad que está terrible está terrible porque imagínense todas las cosas que están pasando pues pero igual nada más que el que quiera adentrar o el que quiera robar y los tenga bien puesto pues a mi nada me va a costar llamar a mi familia y que vengan a mi nada me va a costar y mi familia no es mala simplemente que pues ellos tienen tienen su polado ¿me entiendes? y los tienen en regla entonces pero si la gente pues sigue con su maldad pues lamentablemente que se toque bien los pantalones que se toque los pantalones porque porque realmente nosotros no estamos solos no miren toda la gallina ellas solitas se salieron y bien dicen de que andan la bulla aquí que de este pasaje los que tenemos dinero soy yo y la melisa así andan la bulla en este pasaje en esta colonia que los que los que los dos que se han venido a vivir aquí que tienen dinero pero la verdad la gente es equivocada pero igual ¿qué le podemos hacer? regresamos en otro videito más